hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo pues que creen aquí yo me levanté a las 5 de la mañana y pues estaba preparando café lo que pasa es que íbamos a hacer una fiesta de un santo que mi esposo es del estado de guerrero y allá festejan cada 28 de septiembre y pensamos que iba a llegar lavando a las 6 de la mañana pero llegó súper temprano a las 5 de la mañana así que nos pusimos a preparar café y mi hija ya estaba despierta después como eso de las 5 y media mi esposo fue a comprar el nistamal porque la tortillería si la abren temprano entonces aquí yo lo estaba lavando porque lo tenemos que lavar súper bien hasta que se les salga todo lo que estaba amarillo hasta que el agua quede pues ya limpia es cuando ya lo vamos a poner a hervir y fueron 16 kilos de nistamal los que estaba lavando se tiene que lavar muy bien como les digo el agua tiene que salir después al final limpia y aquí después ya eran como las 6 de la mañana aquí ya se miraba un poquito bueno pues ya se miraba bien pero pues aquí después les voy a dejar un pedacito para que ustedes escuchen el tipo de música que ellos tocan es banda y aquí este es ese santo que se está festejando aquí ellos siguen tocando como les digo llegaron a las 5 de la mañana y les dimos café y pan y pues ese es el santo que es San Miguel Arcángel el que se festeja ya aproximadamente como las 9 de la mañana yo me fui a pecar verdura y pues ahí llegaron también a ayudar no solamente era yo y también pues ahí ya eran como la aproximadamente como la 1 o 2 de la tarde ya había llegado mi abuelito mi abuelito y ese es el santo que les digo ahí le dejan velas y flores tú puedes pedirle pues lo que quieras es como hagan de cuenta que él fue el que luchó contra el mal contra el diablo y pues él fue el que ganó y por eso lo festejan allá es la costumbre que tienen ellos allá en el estado de guerrero pero pues aquí en Ensenada también lo festejan y aquí ya era aproximadamente como las 1 o 2 más menos y aquí ya estaba ahora sí listo el pozole ya nada más esperar a que hirviera y aquí yo me fui a dar una manita de gato porque ustedes saben que la hora se pasa súper rápido y pues como ya había picado la verdura pues ya nada más me fui a listar súper rápido como les digo porque después si empezara a llegar la gente ya no iba a tener tiempo porque también tenía que listar a mi hijo y a mi hija ya saben que el tiempo se va de volada aquí ya ni siquiera alcancé a pencharme el cabello ya nada más me dio una lisadita en el feco y así súper rapidito y aquí seguía pues todavía tocando la banda estuvo todo el día desde la mañana desde las 5 de la mañana hasta la tarde como a las 4 o 5 llegó otra banda y después empezó a tocar ellos tocan todas desde todo el día hasta la noche hasta la tarde que se ha передando en la noche hasta la tarde a la tarde que se ha ido y ahí a la tarde a las 4 o 5 y a las 4 o 5 y a las 5 y a las 4 o 6 a las 4 o 5 a las 3 o a las 4 o 5 a las 5 o 6 bueno pues aproximadamente como eso de las cuatro de la tarde llegó el padre porque también da una misa el padre vas a la casa a dar una misa somos de la iglesia católica y pues el padre pues es de la iglesia católica así que y no grabe tanto porque pues uno no puede estar agarrando el teléfono cuando el padre está hablando así que nada más les voy a dejar pues un pedazo nada más será destruido palabra de dios te alabamos señor Y pues aquí seguían tocando, aquí ya era otra banda, como les digo, estuvieron tocando todo el día desde las 5 de la mañana y estuvimos bien ocupados, la verdad que todo el día nos íbamos ocupadas, llegaba gente, sirvían los platos y así lo bueno que pues entre todos ayudábamos, mi cuñada, entre otras mujeres más que vinieron a ayudar también. Y pues como les digo, todo el día estuvimos ocupadas, por eso ya no les grabé como que cuando andaban unos sirviendo comida y así, porque pues andaban unos ocupadas, unos sirviendo que la verdura, otros que dando sodas y así, porque todo el día estuvo llegando gente, pero cuando más empezó a llegar pues fue en la tarde, porque como ese día era jueves, la gente trabaja, así que ya cuando se hizo de noche es cuando empezó a llegar más gente. Y como pueden ver, ahí todavía sigue la banda, ya eran como las 7 de la noche, 8 de la noche, la verdad no recuerdo muy bien, ahí después me sacó sus bocinas porque el tren toca el teclado, pero como llegó otro grupo que iba a tocar, pues después de que terminara de tocar la banda, ahora sí iba a tocar un grupo, pero ese grupo toca música del estado del pueblo de mi esposo, que es música chilena, después al final les voy a dejar un pedacito para que ustedes escuchen qué tipo de música, pues ellos escuchan. Y pues como pueden ver, ahora sí la gente se puso a bailar, ya cuando se hizo de noche, la gente ahora sí ya estaba bien ambientada, bailando y tomando, porque también pues dieron cerveza. Y pues al final, como les digo, les voy a dejar ahora sí un pedacito, ya no voy a hablar tanto para que ustedes escuchen la música. Y ahora sí, eso fue todo por este video, nos vemos en un nuevo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!